Tú no estás Sin decirme adiós En mi triste despertar Tengo ganas de llorar ¿Dónde estás? ¿Quién me robó tu cariño? Llámame Tengo un deseo interminable De besarte hoy Llámame Si no te alcanza con mi amor Mi vida yo te doy Yo no entiendo la razón De nuestra separación Quiero estar De nuevo entre tus brazos Quiéreme Y cúbreme de amor Bésame Y calma mi dolor Amame Regresa porque yo te quiero Te quiero Quiéreme Y cúbreme de amor Bésame De mi cuarto Yo te quiero Yo te quiero Yo te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero